Vamos a escuchar mientras tanto lo nuevo de Coldplay, gracias a Yamaha Feels Like I'm Falling In Love en doble nueve, chao. Vive la experiencia Yamaha, scooters, motos pisteras, todo terreno, deportivas, adventure y más. También accesorios, repuestos, cascos certificados y el mejor servicio con técnicos capacitados. Encuentra todo esto en nuestras tiendas Yamaha, de Surquillo, Lince, Comas y San Martín de Porres. La moto que necesitas para moverte en la ciudad o salir de viaje por el Perú, la encuentras en Yamaha. Elige calidad, elige Yamaha. Yamaha presenta la canción Yamaha en doble nueve. Amén. 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 No, 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 no. Still, I don't let go. I'm confused before it's gone. Oh, it feels like I'm falling in love. Baby, for the first time, baby, it's my mind. You blow, it feels like I'm falling in love. You're throwing me a lifeline. This is for a lifetime. I know, I know that in this kind of scene of two people, there's a spark between. One gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la, 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 la. I know, la, 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 la. Still, I don't let go. I'm confused before it's gone. Oh, it feels like I'm falling in love. Maybe for the first time, baby, it's my mind. You're blowing, it feels like I'm falling in love. You're throwing me a lifeline. This is for a lifetime. I know, I know, oh, it feels like I'm falling in love. You're throwing me a lifeline. Oh, now, for the first time, I know I'm not alone. I know, I know, I know, I know I'm falling in love. Oh, now, I know, I know I'm falling in love. Oh, now, I know, oh, now, oh, oh. Oh, now, I know. Oh, now, oh, oh, oh. Oh, now, oh, 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 oh. Aprovecha tu gratis en julio y llévate la Yamaha de tus sueños. Lígate de la FZ X-Connected, la única moto neo retro japonesa customizable, con un bono de 200 dólares, paquete de customización Isoa Tratis. Además, la Naked MT-03, con un increíble bono de 400 dólares. Encuéntralas en tiendas de Abaja, de Sugiyo, Lince, Comas y San Martín de Corres. Elige calidad, elige Yamaha. Términas y condiciones en www.yamaha-motor.com.pe Slash legales. ¡Gracias!